Imagínese usted ser rechazado al momento de cobrar el bono, simplemente por falta de información. Y lo peor de todo es que usted fue a dormir a medianoche para ser uno de los primeros. Este tipo de casos es lo más común que se ve estos días en las puertas de las entidades bancarias. Al momento de cobrar el bono, la verdad, la falta de información es el pan de cada día. Sí, hace un mes no puedo recoger, ¿qué le voy a dar de comer? Vengo desde el barrio Camitán, lejos a pie y no puedo recoger. ¿Y qué le falta mucha información? Algo, sí. Ese es un poco desinformada, pero eso es lo que logré escuchar. La población llega a puertas de las entidades bancarias y es ahí donde recién se entera de los muchos requisitos que uno le pide. ¿Conoce usted los requisitos? No tanto, sí, pero según los comentarios nos hicieron de que hay que sacar fotocopias de carnet del padre. Pero aquí te piden fotocopias y todo, no sé. La verdad, usted solo está escuchando, yo también. ¿Y ustedes también se quieren pagar? Sí. Nadie se echaza a estas medidas nacionales, que están beneficiando de sobremanera a las familias bolivianas para sobrevivir a la cuarentena. Pero piden mayor información a través de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Y qué le parece este bono? Ah, sí, está bien, porque hay papás que a veces, la verdad, que necesitamos esto, ¿no? La canasta familiar para nuestros guaguas, ¿no? Yo digo que está bien.